es que en este vídeo vamos a tratar el tema de la recesión para septiembre porque todos los indicadores nos indican para la redundancia indicadores económicos que las élites se van a esperar hasta pasado el verano no quieren amargar a la gente sus vacaciones de verano en el norte invierno en el sur para dar ya la salida oficialmente a la recesión pese a que ya esta semana pasada comenzado los más de 18.000 despidos casi 20.000 despidos del doce bank un banco alemán que prácticamente ha caído por debajo de los 6 euros en la bolsa y eso es un castañazo alucinante un banco que llevaban meses intentando fusionarlo con el commerce bank banco de comercio alemán y que además de estas de estos despidos 18.000 más de 18.000 no es 1 4 20.000 bueno 20.000 si 2.000 casi 20.000 18.000 más de 18.000 no sólo eso sino que han abandonado pues sus negocios de inversión mundial y los prácticamente trillones billones de deuda que acumulan desde el 2008 los han metido a un banco malo al estilo que hicieron aquí en las españas no había no se creaba en europa un banco malo desde hacía no sé cinco o seis años así que ese es el pistoletazo de salida digamos un poco oculto pero que ya a partir de septiembre las cosas serán más evidentes tan evidente como que también coincidirá con la sustitución de madrid draghi el actual presidente del banco central europeo por la christine lagar francesa draghi dragón por una lagar lagarta todo queda en familia reptiliana no y lo que ocurre es que esta señora lagar que hasta ahora era presidenta del fmi fondo monetario internacional un chiringuito inventado por los elitistas financieros para seguir en su fraude pues esta señora no es economista al menos con el drag y el janker el junker antes que de alemán bueno intentaron hacer la apadiencia de que dan economistas ahora no esta señora es política y qué significa que ahora cuando hagan oficialmente la la recesión pues no puedan culpar a la lagar y además intentar culpar de dan es una mujer es antifeminista tocarla así estamos en que además se nota esta llegada ya de esta recesión con la subida del odo en términos de eudos y dólares porque el eudo en el resto de monedas está batiendo sus récords en el dólar australiano nunca había estado tan alto por ejemplo el intercambio de odo por divisas fiduciarias recordemos que el odo no se mide en dólares ni en eudos ni en dólares australianos ni en ninguno ni en libras esterlinas ni en rublos se mide en gramos onzas kilos y toneladas pero bueno como desde el 15 de agosto de 1971 estamos en esta temporalidad decretada por el señor richard nixon en la que se pagó el dólar de lodo pues que más allá no lo creemos cualquier cosa estamos en un sistema totalmente fraudulento en el que estos señores de la élite rochildiana no sé roqueceliana o lo que sea esta gente hacen y deshacen como les da la gana como las criptomonedas que no son dinero son aire y hay tres tipos de criptomonedas las originales como bitcoin que no domina nadie realmente o bueno domina el que las mina pero que cualquiera podía minar las a la nueva necesitas inventar tener un montón de esfuerzo económico para poder minarlas y potencia electrónica y de electricidad y luego están las criptomonedas estatales como esa ese fraude del petro venezolano o ahora quieren también poner la libra que no sé si los anglosajones se dan cuenta que libra es pound pero bueno la libra de facebook que es otro fraude más de tirar hacia adelante la idea es que como para que no padezca tan evidente esta caída de las divisas fiduciarias tipo dólar euro es muy curioso que por ejemplo lugares como argentina dicen no uses el peso pásate al dólar pero al dólar cuando caiga que el único dinero es el oro y la plata y en realidad sabemos las familias antiguas europeas saben que en este tipo de momentos críticos económicos los únicos que sobreviven son los que tienen oro platano joyas obras de arte y tierras ha sido así a través de los siglos y los siglos y quién te dice que no va a ser o sea que va a ser diferente claro que no va a ser diferente en todo caso he hablado del petro de venezuela venezuela como ejemplo del desastre de las divisas fiduciarias de los estados no puedes creerte no puedes creerte a los estados ni sus bonos negativos y que es eso de bonos a 100 años es todo un fraude cum laude si hay estados por ejemplo creo que que austria acaba de sacar un bono a 50 años cuando el impidio austro-húngado dudó de 1867 a 1918 ahí acabó el país el segundo reich de 1871 a 1918 cayó el impidio otomano mira un mapa de hace 110 años y compáralo con un mapa de ahora tú te crees que va a haber un estamento que vaya a pagar uno de los bonos de ahora de 50 y 100 años claro que no es todo el típico fraude de los parásitos políticos el bolívar hace unos días han salido los billetes de 10.000 20.000 y 50.000 bolívares bolívares soberanos la cosa es que desde la subida al trono de Chávez el bolívar como moneda se le ha quitado lo tengo apuntado 12 cedos solo superado por los 15 cedos de Zimbabue 12 cedos que significa que un billete de 50.000 bolívares soberanos actuales equivalen a 50.000 billones 50.000 millones de millones de bolívares del momento que Chávez subió al poder si eso no se le llama hiper recesión no digo que esta recesión que vamos a tener en los lades occidentales y que va a repercutir a todo el mundo y que ya está haciéndolo vaya a ser igual pero está bien tener ejemplos para considerar hasta dónde puede llegar el fraude de los estados actuales en todo caso algunos dicen China tiene oro Rusia tiene oro China y Rusia están metidos también en el fraude de las divisas financiarias y China tiene a sus principales 7 o no sé cuántos bancos principales que los están manteniendo con palillos están quebrados hace un montón de tiempo da igual da igual si eres de los que siguen mi canal hace un montón de tiempo estás preparado estás listo eres un individuo independiente y da igual que nos vengan 50.000 recesiones porque las vamos a superar el problema son las ovejitas que tenemos alrededor que pueden salpicarnos con su ignorancia y con sus acciones que pueden llegar hasta la violencia que pueden llegar hasta la violencia que pueden llegar a ver no 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 Gracias.